hola hola cómo están mis queridos amigos como se encuentran gloria promovilio les saluda con muchísimo cariño y les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes el día de hoy ya estoy por aquí para compartirles un poquito sobre este hermoso aretito que lo vamos a estar realizando únicamente con tres colores de mostacillas es muy fácil de hacer muy rápido y espero que también te animes a realizarlo para ello vamos a estar indicando un poquito de los materiales que vamos a estar usando como siempre bueno ya tengo aquí listo en un papelito tengo lo que son las mostacillas en el color en el color rosa el color azul color rojo y el color negro que no me puede faltar son mostacillas del número 10 son de las calibradas o lo que lo conocen mostacillas de la marca preciosa los checos que son los que así es como se los conoce y son igualitas las calibradas con estas mostacillas vamos a estar elaborando este pequeño accesorio como siempre también nos vamos a ayudar de un pequeño encendedor de una pequeña bueno de una tijera de una pinza y por aquí yo ya tengo lo que es mi aguja es la aguja del número 10 la aguja mostacillera y el nailo que tengo es el nailo y los zapateros como saben yo lo traigo del ecuador y se llama y los zapateros es del número 3 ustedes también pueden encontrarlo como el nailo para mostacillas entonces ya van a poder identificar cuáles y finalmente vamos a estar colocando esta pequeña argolita a mi arete vamos a empezar mis queridas amigas agradeciéndoles que estén aquí acompañándome regalándome sus valiosos muy valiosos minutos tiempo muchísimas gracias por eso se les agradece de todo corazón ya vamos a iniciar qué vamos a hacer para ya dar inicio a este aretito vamos a tomar 24 mostacillas en el color negrito vamos a llevarlo hacia la parte final del nailo ahí se me había olvidado indicar que el nailo lo tengo colocado alrededor de unos 80 centímetros perdoné mi amiga se me olvidó mencionar eso vamos a llevar hacia la parte final del nero con mucho cuidado de que no se nos vaya a escapar todas las mostacillas ahí sí nos va a tocar recoger de nuevo vamos a realizar el nudo por tres ocasiones dos y la última vamos a hacerlo y este pedacito que nos queda por aquí podemos proceder a cortarlo para que no nos esté confundiendo por aquí ya ahora bueno usted tiene la libertad de trabajar con los colores quien que desea hacer la combinación que desea hacer puedes utilizar cuatro diferentes colores o seis diferentes colores o en mi caso utilice tres nada más el azul el rojo y el color rosa entonces vamos a proceder a tomar el color que tú hayas seleccionado para trabajar antes de eso vamos a pasar la agujita por tres mostacillas para que para que esta parte del nudo se me esconda un poquito pero no lo vamos a apretar mucho porque no queremos que se tape el hoyito de esta mostacilla solamente lo pasamos y ahí lo vamos a sujetar ahora vamos a tomar dos mostacillas en el color de su preferencia en mi caso voy a estar trabajando con el color rojito solamente dos y de lo que me está saliendo el nylon lo único que voy a hacer es volver a pasar mi aguja en una en esta mostacilla y procedo a tomar dos mostacillas siguientes total voy a estar tomando tres así nos va a quedar nuevamente volvemos a tomar el siguiente color que deseemos en mi caso el azul voy a de lo que me sale el nylon vuelvo a pasar en la misma mostacilla desde la parte de atrás hacia adelante y voy a tomar dos mostacillas siguientes más y así vamos a seguir dando la vuelta el anillo ahora voy a tomar lo que es el color rosa paso mi agujita desde la parte de atrás hacia adelante y tomo dos mostacillas más total mi agujita va a pasar por 3 voy a hacer la repetición de los colores color rojito usar para realizar la combinación que deseo puede trabajar con un solo color como realmente a usted le gusta y eso es cuestión de gustos el color azul nuevamente por la misma mostacilla y procedo a tomar dos siguientes y así vamos a dar la vuelta el anillo ya esta sería mis últimas dos mostacillas me tocan el color azul de lo que me sale el nylon voy a pasar por la misma mostacilla y las siguientes dos que sería esta y esta perdón me faltan dos más no eran las últimas después del azul es el color rosita tengo mis dos mostacillas color rosita de lo que me sale el nylon aquí hay una situación en particular que vamos a volver a pasar la agujita por la misma mostacilla y la siguiente que queda solamente es una mostacilla las últimas dos no van a pasar por tres mostacillas de color negro sino solamente por dos por lo que me sale el nylon nos toca en la misma mostacilla y la siguiente que nos queda solamente una pues vamos a pasar solamente por dos mostacillas no se asusten es asimismo el tejido ahora vamos a proceder a subir por la mostracilla del color rojito en mi caso es el color rojito y ahí nos vamos a quedar ahora como yo siempre se tejer en otra dirección lo único que voy a hacer es voy a dar la vuelta a mi tejido solamente voy a dar la vuelta porque voy a dirigirme hacia este sentido pero bueno si no quieres confundirte no le das la vuelta no pasa nada ya estamos aquí tengo mi color rojito y al otro lado tengo mi color rosita entonces qué voy a hacer voy a tomar una mostacilla en el color rojo y la otra en el color rosa de lo que me sale el nylon lo único que voy a hacer es volver a pasar mi aguja en esta mostacilla del color rosita que tengo aquí de la de arriba hacia abajo que como que como como que si lo hicieras al lado contrario oh my gosh me estoy trabajando ahora vamos a volver a subir por la siguiente mostacilla de color rosita que está al ladito vamos a subir vamos a hacer que la aguja nos quede para la parte de arriba no sé qué me pasa hoy pero estoy trabajando vamos a tomar una mostracilla de en color rosa y la otra en el color azul porque tomo la del color azul vamos a tomar de referencia cuál es el siguiente color que vamos a trabajar en por ello tomo una de color rosita y la siguiente es la de color azul pasó mi aguja desde la parte de arriba para adentro ahora subo por la siguiente mostracilla del color azul que se encuentra al ladito y vamos aquí ya podemos ir apretando apretando un poquito ahora me toca tomar una mostracilla en el color azul y la siguiente es roja entonces por lo tanto vamos a tomar una mostracilla en el color rojo vamos a pasar la aguja desde la parte de arriba hacia adentro y vamos a subir por la siguiente mostracilla del color rojito de modo que se nos va a ir quedando así no se preocupen si al inicio en la primera vuelta en la segunda vuelta pareciera que no está tomando forma como que está una mostracilla para adentro y otra salida no se preocupen ya casi al final se va acomodando todo todo les digo porque yo sí estaba preocupada la siguiente que nos toca es un al color color rojo y la siguiente es el color rosita por lo tanto tomo rojo y el color rosa pasó de la parte de arriba hacia adentro y eso es lo que vamos a seguir realizando toda la vuelta y nos vemos ya cuando hayamos estemos ya cerca de la última últimas mostracillas ya es así como me va quedando ya me toca la última me toca tomar el color azul y la siguiente es del color rojito por lo tanto tomo un azul y un rojo voy a pasar para la parte de abajo y ahora voy a subir por estas dos mostracillas de color rojito ya así es como nos ha quedado ahora vamos a realizar el mismo proceso nuevamente vamos a tomar de lo que me sale el negro es el color rojito vamos a tomar el color rojo y el siguiente es el color rosa vamos a tomar los dos los dos mostracillas y volvemos a repetir solo que en este caso va a regresar vamos a bajar por estos dos mostracillas de color rosita por las dos vamos a bajar y ahora procedemos a subir por estas dos mostracillas es exactamente igual solo que ahora van a hacer dos mostracillas al inicio sobre la uno habrá dos y ya estamos aquí sale el minail lo sale en el color rosita por lo tanto me toca tomar una de color rosa y la siguiente es el color azul por lo tanto tomo una azul paso mi aguja desde la parte de arriba hacia abajo lo vamos a acomodando y ahora vuelvo a subir por esas dos mostracillas de color azul ya se me está enredando por aquí dos de color perdón una de color azul y una de color rojito bajo por dos mostracillas y procedemos a subir por las dos de color rojito que está si no puedes tomar las dos mostracillas de un solo puedes pasar de una en una no te preocupes este proceso es de hacerle de y de la mejor manera que te vayas acomodando me toca un color rojita y uno en rosa vamos a ir pasando y a la vez vamos a acomodando las mostracillas y luego voy a subir por todos de color rosita ya estoy tomando dos del color rosita es una de color rosa y la otra es azul realmente es muy muy fácil de hacer y necesitas muy poquito material esa es la ventaja de este tipo de tejidos ya se me quedó el nudo ahí vamos a acomodando y así vamos a continuar dando la vuelta si te está gustando este tipo de videitos y si deseas apoyarme y suscríbete al canal o compártelo en tus redes sociales es la forma de como podemos apoyar a todas las personas que estamos en este mundo de lo que son las mostracillas y tratamos de compartir un poquito un poquito de lo que hemos aprendido lo hacemos con muchísimo cariño con el afán o con la finalidad de que pueda llegar a algunas personas que realmente deseen hacerlo aquí yo no puedo pasar por las dos de una sola así que voy a pasar por uno primero y después por el otro no nos vamos a estresar el fin de estos trabajos es desestresarse por lo tanto vamos a hacerlo despacio no pasa nada el punto es que nos vamos a sentir felices y contentas ya cuando tengamos el resultado ese es el objetivo de los trabajos de ver el resultado que hemos resultado final de lo que hemos podido hacer entonces es el el objetivo de esto vamos a continuar y nos vemos ya cuando estemos cerca de la de esta vuelta ya estoy cerca de terminar esta vuelta me toca tomar una de color azul y la otra en el color rojo y así podemos darnos en cuenta que cada filita tiene tres mostacillas tiene 333 pues ahora voy a volver a subir por las tres mostacillas del color rojo y ahora lo que vamos a hacer es ir cerrando estas pétalos vamos a ir cerrando y para cerrar vamos a tomar tres mostacillas en el color rojo vamos a tomar 3 y nos vamos a ir por dos mostacillas tenemos el rojo ahí en el nylon nos está saliendo en el color rojito vamos a bajar con la aguja por dos mostacillas porque por dos es para ver más a ver no sería fuerza es para que hacer que nuestro trabajo que además firme firmeza es la palabra correcta y ahora nos encontramos aquí vamos a subir por las dos mostacillas del color azul nuevamente aquí vamos a volver a tomar tres mostacillas en el color azul para cerrar nuestro pétalo y bajamos en la mostracilla que está al frente del mismo color bajamos por dos acá así ya podemos ir apretando lo subimos por la de color rosita vamos a realizar exactamente igual toda la vuelta de la flor y vamos a hacer exactamente igual bajar por dos mostacillas y luego subir por los dos que están al ladito por eso les mencionaba que este aretito es muy muy fácil de hacer por eso decía que después se va acomodando todo mire ya se va acomodando absolutamente todo solito no tenemos que hacer mucho esfuerzo por eso no se preocupen al inicio cuando vean que uno queda muy salido otro adentro y salido otro adentro no se preocupe es así ay no hoy hoy el nailo está complicado conmigo y es que vamos acomodando bien bonito vamos a tomar tres mostacillas en el color azul para ir cerrando nuestro pétalo ya y vamos a seguir dando la vuelta y nos vemos ya cuando estemos cerrando esta vueltita ya sería esta sería mi última y último pétalo me toca tomar tres el color rosa tenemos las tres mostacillas y paso d paso en mis dos mostacillas de arriba hacia abajo y así ya hemos cerrado esta vueltita aquí lo único que voy a hacer es subir por estas dos mostacillas a ver perdón por tres mostacillas del color rojito tenemos en la fila tenemos una dos tres cuatro y yo voy a subir por las tres lo que vamos a hacer al lado de esta mostacilla y ahí vamos a pasar por tres y ahí nos encontramos mira y lo está saliendo prácticamente alguna dos tres cuatro en la mostacilla número cuatro ahí nos encontramos aquí lo único que voy a hacer es ya para darle el diseño final porque ya vamos a terminar ya casi terminamos perdónenme aquí en esta parte si también equivoqué solamente eso es por tres mostacillas mil disculpas por ello son tres mostacillas nada más y aquí yo voy a girar mi tejido porque me acomodo más en ese sentido el nylon sale por tres mostacillas lo único que voy a hacer aquí es tomar una mostacilla en el color negrito y voy a bajar por la mostacilla que está al ladito que sería el color rosa solamente voy a bajar va y tomo una mostracilla de color negrito y bajo ahí ahora voy a tomar otra mostracilla en el color negrito y vamos a fijarnos al frente en la mostracilla número 3 1 2 3 en la número 3 voy a pasar mi aguja desde abajo hacia arriba y ahí vamos apretando vamos a tomar una mostracilla en el color negrito y bajo por una mostracilla del color azul o del siguiente color que estés trabajando ahora voy a tomar una mostracilla en el color negrito y me fijo en la mostracilla del frente en la número 3 1 2 y 3 solamente pasamos la aguja desde la parte de abajo hacia arriba haciendo que en el centro de nuestro pétalo que de la mostracilla del color negrito ya se va ubicando mucho más se va acomodando todo y esto se va poniéndose más más firme tomamos otra mostracilla en el color negrito y bajo en una en la mostracilla del frente que sería en mi caso es el color rojito por una sola mostracilla y no sé qué me pasa hoy pero no puedo hablar tomamos otra mostracilla en el color negrito y pasamos en la mostracilla del frente ya y así vamos a seguir dando la vuelta lo único que vamos a ir colocando son las mostracillas de color negrito una de color negrito bajo por una mostracilla y ahora tomamos otra de color negrita y subo por esta mostracilla que está al frente miren cómo va quedando ya va quedando bien bien bonito para que se pueda ver bien mire ya se va acomodando solito yo no tengo que hacer ningún esfuerzo si ya se va viendo bien bonita vamos a seguir dando la vuelta ya esta sería mi última mostracilla del color negrito y ha ido colocando en la parte entre los pétalos y en la parte central y ahora me falta la última mostracilla del color negrito vamos a bajarlo por aquí acomodando me falta una en el centro de mi pétalo y aquí lo que voy a hacer es salir por mi mostracilla del color rojito vamos a salir primero por la mostracilla luego para indicarles ya la ahora sí la última vuelta la definitiva estamos en este punto lo que voy a hacer es únicamente voy a pasar mi aguja por la mostracilla de color negrita y una más del color rosita que está al frente aquí nos vamos a quedar estamos en este punto tenemos como tres mostracillas en la parte de arriba de todas las los pétalos de las tres que colocamos yo solo salgo en la primera mostracilla del color rosa y aquí es donde yo voy a tomar tres mostracillas del color negrito 3 nos saltamos una mostracilla y paso mi aguja por la siguiente y aprovecho para pasar por la mostracilla de color negrito y una más del color azul del siguiente pétalo si puedes pasar por las tres pásalo o de lo contrario puedes pasar de uno en uno el punto es que aquí cargamos tres mostracillas del color negrito nos saltamos una mostracilla y pasamos por la siguiente pasamos la aguja por la de color negrita también y por una azul de modo que mi mostracilla queda asentado así y mina y lo sale en el primer mostracilla del color azul nuevamente volvemos a tomar tres mostracillas en el color negrito y hacemos lo mismo nos saltamos la mostracilla central pasamos por la siguiente y aprovecho para pasar ponemos la silla del color negrito y una más del siguiente color total paso mi aguja por tres mostracillas y esto vamos a seguir desarrollándolo alrededor de nuestra florcita tres mostracillas me salto una y paso mi aguja por las siguientes tres mostracillas vamos a seguir trabajando y nos vemos ya cuando estemos cerca de llegar al punto de inicio ya esta sería mis tres últimas mostracillas que me toca colocar en el color rojito lo único que voy a hacer cargar mis mostracillas saltar una de color rojito y pasarme por la siguiente de color rojo por lo de color negro y la de color rosa que colocamos hacemos exactamente igual ya y lo único que aquí vamos a hacer ya para colocar nuestra argolla es subirme por estas dos mostracillas de color negrita de las tres que colocamos solo voy a subir por dos y como podrán observar mina y lo está exactamente justito se me va a terminar pero ya vamos a colocar lo que es la argolla para ello que vamos a hacer vamos a tomar una mostracilla la argolla y una mostracilla en el color negro ya les voy a indicar solo que mina y lo está bien pequeñito ya y una mostracilla aquí está esto es lo que vamos a hacer aunque la argollita obviamente lo pueden colocar después si gusta o ahora no pasa nada de lo que me sale en el o solo voy a pasar mi agujita desde el sentido contrario en la mostracilla en la misma mostracilla formando como un pequeño círculo vamos a volver a pasar por las mostracillas que colocamos obviamente incluye la argolla también para hacer doble nuestro nylon luego despacito para que mi aguja no se salga del negro porque está justo he puesto una cantidad pero demasiado exacto y aquí ya podemos proceder a realizar lo que es el nudo lo podemos hacer en dos ocasiones para que esto quede bien seguro para estar para sentirnos seguras también de que esto no se nos va a abrir no se nos va a romper ya ahora sí podemos quitar nuestra aguja y vamos a proceder a a cortar este pedacito de no hay lo que nos ha sobrado esto es lo que me sobró de los 80 centímetros que coloque pero ustedes coloquen más para que para no estar con nerviosas al final de que se me vaya a terminar el aire voy a proceder a quemar con muchísimo cuidado por aquí ya y ya hemos terminado nuestro arete es así como nos ha quedado ahí lo podemos acomodar bien bien y es así como se ve espero que les haya gustado espero que me haya hecho entender y que también lo realicen ustedes en los colores que ustedes deseen me quedó bien bien bonito en la primera vuelta ni en la segunda vuelta yo no le ajuste el nail o lo iba tejiendo normalmente pero ya en la última vuelta es lo que yo fui como que apretando un poquito el nail o para que esto quede firme y esto está bien 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 bonito mire esto ha sido todo por hoy mis queridas amigas espero que les haya gustado y que también lo hagan ya saben si desea se suscriben al canal o en otro en otro caso pueden ayudarme compartiendo en sus redes sociales así para poder llegar a más personas se les quiere muchísimo muchísimo y se les agradece por haberme acompañado en esta pequeña aventura y me disculpan por favor me disculpan no sé qué es lo que me pasa hoy pero no he podido hablar estado como que bloqueando me las palabras les pido mil disculpas por aquí nos vemos en una próxima ocasión bye